Papi vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho humo guardián tico, pa' quedar mareadito Y papi vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho humo guardián tico, pa' quedar mareadito Y guau, dale hasta el suelo, que to' el mundo entero sabe que mene andolo, tú eres asesina La mano pa'l aire, el pum pum pa'l suelo, con las manitos puesta en la cadera Pa' que a quien lo mueve, como quiera, pero muévalo pues Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Más pa' bajo, más pa' bajo, más pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Cuando me ves bajando el piso así, I know I make you so sick, papi Toda la disco dice mira que queen, una bichota Tengo mama en mi cadera, cuando empiezo a menear a mi manera Ese bam, bam, bam mío, ven, 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 muévelo ahí Sé que estás activo y yo estoy al cien, vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca, el humo en el agua, chicos, ya no siento la cabeza Pásame el agua que está en la mesa, pa' tómame la todita Porque me quiero refresca, si usted quiere que siga la fiesta After party, vamonos hasta que amanezca Papi, vamos al ladito, pa' pasarla rico